Muy buenos días a todas y a todos los medios de comunicación y les deseamos un feliz año. El día de hoy vamos a informar sobre la dispersión de pagos de la pensión de adulto mayor. Adelante, gracias. En el 2022 cerramos con 10.5 millones de adultos mayores que ya están recibiendo esta pensión. Bien, 519 mil adultos mayores ya se han registrado y en este mes de enero les vamos a entregar su tarjeta. De tal manera que el monto a dispersar en número de beneficiarios en este mes de enero es de 11 millones 56 mil 534 adultos mayores. Adelante. La inversión social que estableció la Secretaría de Hacienda para la pensión de adultos mayores en este año 2023 asciende a 339 mil 341 mil millones de pesos. La inversión social para este bimestre, es decir, lo que vamos a dispersar para este pago de enero-febrero serán 52 mil 589 millones de pesos solamente para la pensión de adulto mayor. Adelante. Respecto al monto de la pensión, aumenta el 25 por ciento respecto al año 2022. Lo que significa es que la pensión llegará bimestralmente por cuatro mil 800 pesos. Aquí tenemos una gráfica de cómo ha ido evolucionando el monto de la pensión. A partir del 2021 el señor presidente anunció un plan especial que consiste en reducir la edad a 65 años y generar una política de aumentos del 25 por ciento de aquí al 2024. De tal manera que para el 2024 llegaremos aproximadamente a seis mil pesos. Pero en este año, 2023, es la buena noticia que detiene este aumento de la pensión a cuatro mil 800 pesos bimestrales. La inversión social anual que se ha hecho a lo largo de la administración asciende a 975 mil millones de pesos para esta pensión y hemos incrementado desde el inicio de la administración, se hizo el compromiso de duplicar el monto que se entregaba a los adultos mayores y estos para este año ya se habrá multiplicado por cuatro veces. Y en materia de inversión, 3.5 veces a los dos últimos sexenios anteriores. Aquí les traemos una información muy importante, que es cómo vamos a hacer la dispersión de los pagos. Como ya ha comentado el señor presidente, cada vez son más adultos mayores. Simplemente en este mes de enero vamos a agregar a medio millón de adultos mayores a esta pensión y organizamos la dispersión en distintos días. Lo explico, quienes inician su primer apellido con la letra A, B y C van a recibir su dispersión, su pago, su depósito en su tarjeta el miércoles 4. Quienes inician su apellido con la letra D, E, F, G y H el jueves 5. Quienes inician su apellido con la letra I, J, K, L y M el viernes 6. Para quienes su apellido inicia con la letra N, Ñ, O, P, Q y R el lunes 9. Y para quienes inicia su apellido con la letra S, T, U, B, W, X, Y y Z el martes 10. Esto aplica para todas las instituciones bancarias, es decir, la pensión se va a dispersar de esta manera para prestarles una mejor atención. Hemos tenido saturación en las sucursales en el momento de la dispersión porque lo realizamos en un solo día. Ahora lo vamos a hacer en cinco días para que las personas tengan mejor atención y los bancos estén preparados también con los recursos necesarios. Esta pensión en este año incrementa 950 pesos para cada uno de los derechohabientes. Lo que significa es tener más volumen del recurso en cada una de las sucursales y su operación esté dispuesta para que se atienda muy bien a las personas. Y por eso también lo estamos informando previamente, para que las personas, los adultos mayores, conozcan qué día estará su depósito. Si alguien de la letra J llega el miércoles, no va a estar su dispersión, se va a realizar conforme a la letra. Esto es muy importante, no acudir antes del día que les estamos informando. Lo vamos a estar replicando estos días para que todos estén informados y que acudan a la sucursal bancaria el día que les toca. En el caso del Banco del Bienestar, ya en este mes de enero llegaremos a cinco millones de derechohabientes bancarizados sólo de adulto mayor en el Banco del Bienestar, que es a donde en un futuro todos los programas de bienestar van a recibir sus apoyos. Adelante. Y para el operativo de pago en efectivo, para quienes cobran aún bajo esta modalidad en comunidades muy lejanas, donde no tenemos sucursal bancaria, ninguna sucursal bancaria, el operativo va a iniciar el 9 de enero y va a concluir el 5 de febrero. Y aquí las comunidades ya saben que están atentas a la convocatoria que realicemos a través del personal de bienestar. Es cuanto.